Los actuales dirigentes de la Unión Europea pretenden condicionar la política interior y exterior de algunos de sus miembros, mediante la congelación o reducción de las transferencias de fondos ya asignados. La restricción de transferencia de fondos es un sistema sancionatorio a lo interno de la Unión Europea que choca con los sentimientos nacionalistas, creando una fractura que crece día a día en el seno de la organización. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa necesita editor de audio con alto conocimiento en Adobe Audition o Pro Tools. Requisito indispensable, amplia experiencia en radio. Comunícate al siguiente correo. Tú puedes ser parte de nuestro equipo. Hungría se prepara para realizar una consulta nacional para conocer la opinión de la ciudadanía sobre las sanciones de la Unión Europea impuestas contra Rusia. Acabamos de lanzar consultas nacionales en las que el pueblo húngaro podrá exponer directamente su opinión sobre las sanciones y decir si apoya o no la aplicación de nuevas. Declaró este lunes el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, al comparecer ante el Parlamento. Con una clara postura desafiante a las amenazas veladas que mostró Úrsula von der Leyen previo a las elecciones en Italia, el mandatario húngaro destacó que su país será el primero de Europa en realizar semejante procedimiento. Al mismo tiempo, denunció que la Unión Europea acusa constantemente a Hungría de violar los valores europeos, a pesar de que la democracia se sitúa oficialmente en el primer lugar entre esos valores. Sin embargo, aseguró que las sanciones no se adoptaron democráticamente porque las decidieron las élites europeas y los burócratas en Bruselas, sin preguntárselo a los ciudadanos que son los que pagan las consecuencias. Orbán señaló que el aumento drástico de los precios de la energía no fue culpa de la economía, sino de las decisiones políticas tomadas en Bruselas. Agregando que, si se levantan las sanciones, los precios y la inflación se reducirían inmediatamente a la mitad. Podemos decir con seguridad que como resultado de las sanciones, los europeos se han vuelto más pobres. Mientras que Rusia no se ha puesto de rodillas, dijo. Esta arma ha fracasado. Con las sanciones, Europa se ha pegado un tiro en el pie. Además expuso que Occidente está del lado de la guerra, mientras que Hungría está del lado de la paz, porque Estados Unidos y la Unión Europea continúan apoyando a Ucrania con armas y dinero. Siendo uno de los valores de la Unión Europea contribuir a la paz y la seguridad y al desarrollo sostenible del planeta, Orbán propone que en lugar de prolongar y profundizar la guerra, exigimos un alto al fuego inmediato y negociaciones de paz. Por su parte, el ministro de Exteriores de Hungría, Peter Shiharto, sostiene que el octavo paquete de sanciones europeas contra Rusia, acordado al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, va en dirección equivocada. Esto ha sido un completo fracaso, ya que ahora está claro que estas sanciones perjudican a Europa mucho más que a Rusia y están causando un enorme daño a la economía de la Unión Europea, declaró el canciller húngaro en la emisora local. Como consecuencia, el bloque comunitario se enfrenta a una inflación desorbitada, un aumento de las facturas de los servicios públicos, de los precios del gas natural, la gasolina y los alimentos, y la economía de la región entró en recesión, resumió Shiharto. No daremos nuestro consentimiento a ninguna decisión que perjudique los intereses nacionales húngaros. La seguridad de nuestro suministro energético sigue siendo una línea roja, y cualquier sanción que ponga en peligro nuestro suministro energético es inaceptable para nosotros, subrayó el ministro. Por su parte, el Parlamento Europeo aprobó un informe que etiqueta a Hungría como Régimen Híbrido de Autocracia Electoral, en vez de Democracia. El informe insta a la Comisión Europea a aprovechar al máximo las herramientas disponibles para obligar a Budapest a volver a alinearse con los valores europeos en los que se basa la Unión. La Comisión Europea inició dicho procedimiento dos días después de la contundente victoria del partido de Orban en las elecciones parlamentarias celebradas en abril. El bloque comunitario respaldará el recorte del desembolso de fondos europeos a Hungría que espera recibir más de 40.000 millones de euros, unos 40.000 millones de dólares hasta 2027, debido a su preocupación sobre la supuesta corrupción generalizada en el país. El procedimiento permite a Bruselas congelar los fondos a un país miembro de la Unión Europea que viole los valores del bloque, como corrupción o conflicto de intereses. Desde Budapest, acusaron a Bruselas de cometer un error e instaron a la cúpula dirigente del bloque comunitario a aceptar la decisión del pueblo húngaro y abstenerse de castigarlo por no votar como Bruselas deseaba. Por su parte, el canciller húngaro, Peter Shiharto, aconsejó a los legisladores europeos ocuparse de los verdaderos problemas del bloque en vez de hacer acusaciones falsas. A cambio de sus sueldos, podrían, por ejemplo, estudiar cómo ayudar a los ciudadanos y a la economía europea tras multiplicar por tres o por cuatro los precios de la energía en Europa como consecuencia de las sanciones, indicó Shiharto. Tenemos que preguntarnos, ¿por qué algunas personas en Estamburgo o Bruselas piensan que el pueblo húngaro no es lo suficientemente maduro para decidir su propio futuro?, añadió. La conflictividad entre Hungría y la dirigencia de la Unión Europea podría tener a otros aliados como son Polonia y ahora Italia, siendo el factor común los modos y herramientas que aplica la Unión Europea a países catalogados de rebeldes. Danos tu opinión. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar.